Primero lo nuestro y después... Y vamos a llegar a la parte final. Todo es nuestro, todo es nuestro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Guillermo Ayala! Muchas gracias, Guillermo. Agradecido con todos ustedes. ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién chicha tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso de cerveza? ¿Y dónde está el grupo más alegre? ¿Y dos? ¡Los vasos! ¡Arriba! ¡Los vasos! ¡Arriba! ¡Los vasos! ¡Arriba! Ahí hay fotos, a esa parejita. ¡Sí, señor! Lourdes Huachapa dice... Borracha y borrachita Me dices por ahí Siempre será conocida Me llaman en mi pueblo ¿Dónde están las más borrachas? Así bien borrachita Me quieres con amor Así bien borrachita Te canto esta canción Y ahora todos cantamos ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Móvete! 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 ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar ¡Feliz cumpleaños Antonio Quispe! ¡Gracias! ¡Salud mamita! ¡Vácila! La familia Quispe La familia Quispe Están por allá ¡Muy bien! ¡Bienvenidos! ¡Pásenla bonito! Toditita a la noche Tenemos hasta mañana Hasta mañana maestro Así es ¿Y dónde están las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! Sigue bailando ¡Sí señor! ¡A verlo cantamos! Lundes Huachaca Borracha y borrachita Me dicen por ahí Solo será conocida Me llaman de mi pueblo Así que borrachita Me tienes un amor Así que borrachita Te invento esta canción ¿Quién me abrazó? ¿Quién te empezó? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Toma, toma, toma Toma, toma ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace rato quiero tomar Vamos ahora Lourdes Y esto dice ¿Y quiénes toman más? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los varones? Claro, ¿con la plata de quién? Con su plata No, 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 no ¿Dónde están las mujeres Que toman con su plata? Esas mujeres que toman Con su plata de su marido Eso Las palmas arriba Eh, eh Los brazos arriba Sí, sí Las palmas arriba Eh, eh Y este es el ritmo De tu corazón Sí, señor Lourdes Huachaca Tráigase Borracha y borrachita Me dicen por ahí Si me será conocida Me llaman en mi pueblo Así de borrachita Me quieres con amor Así de borrachita Te siento más la canción ¿Cómo dicen? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la botella Hace ratos quiero tomar Así ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? Pásame Hace ratos quiero tomar Anda, 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 anda Un mazo de cervecita Para brindar por ti Y estoy bien borrachita Trátame con amor ¡Otra vez! Ya me compré la cantina Acompáñame a tomar Dos, tres cajas Pide a mi número más Y ahora Y ahora ¿Cómo bailan las mujeres? ¿Cómo gozan ellas? Y dice Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Te mueves! ¡Ay! Vuelta, 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 vueltecita Vuelta, 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 vueltecita Pasito por acá Pasito por allá Pasito por acá Pasito por allá Así, así, así ¡Mi amor! ¡Sí, sí! Zapateadito 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 Se casaron chicas Se casaron Ya no pueden Allá a fondo, eh Ya no jalan ¿Te acuerdas la amiguita que te trajo la cervecita? Para la chama con cariño Chamita bonita Pronto serás mía Ahí, ahí Mentira, mentira Ese pasito, pasito Y otro pasito, pasito Ahí Síguelo bailando Síguelo gozando Sí Síguelo bailando Síguelo gozando Ahí Esa vueltecita, esa vueltecita Esa vueltecita, esa vueltecita Esa vueltecita, esa vueltecita No ganas, no ganas Zapateadito A ver, chicas ¿Quién se atreve a hacer este movimiento? Ahí, mira Suavecito Se casaron ya Uy, uy Caramba Hasta abajo, hasta abajo Abajito Abajito Hasta abajo Sí Ahí, siéntate, siéntate Ahí, ahí ¡Eh! Se casaron Abajo Uy, ahí hay que tener un poquito Mira, mira Oye ¡Eh! Por Dios Hernán, no te vayas a traumar acá, eh Hernán, tienes que bajar Tienes que bajar Tienes que bajar Te necesito Apura Baila, baila Ahí Ahí viene, ahí viene Con él, con él, con él, con él Vamos, rubia, vamos Ahí Ahí, ahí Apegadito Apegadito Una más, una más Ahí Apegadito 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 Crucifícalo 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 Se le paró su cochina ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Uh, ju, ju, ju! ¡Caramba! ¿Qué están haciendo ahí? ¡Eh! Oye Ahora límpiala 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 atrás Límpiala atrás Sí, sí, así Límpiala Bonito, bonito Para que veas Ella no se chupa Límpiala Límpiala Ahí Sí, sí, así, así Vamos, vamos Ahí, perrea, perrea Dale, dale Hazle un hijo, hazle un hijo Hernán Ahora tú atrás, tú atrás ¿Cómo dice fuerte? ¿Quién toma más que yo? ¿Quién? ¿Pero quién puede tomar? ¿Cómo dice fuerte? ¿Quién toma más que yo? Sí, sí ¿Quién puede? ¿Quién puede tomar? ¿Dónde está el grupo? Dice Si te pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si te pide seis cervezas Una caja para mí Una caja para Lourdes, Huachaca Si te pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si te pide seis cervezas Una caja para mí ¡Toma! Sí, sí Pero ¿Quién puede tomar más que Lourdes? ¡La Orquesta Revelación del Folclor! ¡Sí, sí, 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 sí! Muchas gracias amigos Ya viene el grupo Sigua Con cariño, muchas gracias amigo dice ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién? ¿Pero quién puede tomar? ¿Cómo cantamos fuerte? ¿Quién toma más que yo? ¿Pero quién? ¡Huancabelica! Si alguien pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí ¡Gosa, goza! Si alguien pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si alguien pide seis cervezas Una caja para mí ¡Gracias Huancabelica! ¡Cambaya, dice! Así es la vida, amigas mías Brindar por tantas decepciones Nadie sabe por qué tomo Solo saben criticarme Baila, 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 baila Goza, goza, goza Para Gil Lojara y Gil Tuto Brito Huanugo Mis paisanos ¡Sí, sí! Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Muchas gracias amigos Y baila, baila, baila Y baila así Y goza, goza, goza Muy bien Tony Dime Nos vamos bailando Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Zapateadito, zapateadito Oye Dale, dale Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, zapatea, zapatea ¡Ey! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Menos mal que están solteras Llegó el marido Ella está soltera Para Lisbeth Con cariño ¿Dónde está Lisbeth? Oye, salud por Lisbeth Así, así Para Edith Galice ¿Dónde está Edith? Edith, así ahora me vas a dar mi cerveza Edith ¡No vamos! Gracias Edith Estoy esperando a tu cariño Galice Muchas gracias amigos Con nosotros hasta la próxima oportunidad A nombre de Lourdes, Guachaca y los Eternos Enamorados ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 ¡Muévanse todos! ¡Muévanse! 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 Pero siempre ¡Menealo, menealo! ¡Vamos Toni! Sírvete lleno Sírvete lleno ¡Ahí, ahí! Ahí, por aquí, por aquí Ella también quiere que le baile Aunque sea desde arriba ¡Se acaba, se acaba! Sigue bailando, sigue gozando Con los eternos enamorados Muevete así, muevete así Muevete, 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 eso sí ¡Feliz cumpleaños! ¿Guillermo? ¡Ayala! Muchas gracias amigos de las redes sociales Hasta la próxima oportunidad Los eternos enamorados Para ti Perú Muchas gracias, cuídense Juan Caberica El agradecimiento infinito para cada uno de ustedes Y ya se viene a nuestros siguientes colegas artista Hasta la próxima, cuídense, chau chau